No solamente el texto en sí, sino el contexto es el que yo digo le da la oportunidad al lector de sumergirlo en la lectura. Por ejemplo, tenemos una lectura. Aquí está la lectura, se llama el otro yo. Usted dice el otro yo. Usted rápidamente empieza a pensar de qué se puede tratar la lectura, pero tiene allí el texto. El texto es el otro yo. Luego, cuando usted empieza a leerlo, se da cuenta, número uno, en qué época, de qué se trata, si es a lo mejor en prosa, si es en verso, si a lo mejor es de hace una historia de hace unos 20, 30 años atrás, si es presente, si es futura. Entonces, eso es lo que nos permite el contexto. Cuando usted empieza a leer, nos da la oportunidad de imaginarnos y de ser parte de la lectura en la cual el escritor quiere expresar sus emociones, sentimientos, desacuerdos. Entonces, es importante que usted pueda, en el momento de leer, darse cuenta del contexto de su texto. Por ejemplo, aquí tengo una biografía de Mario Benedetti. Este escritor latinoamericano, uruguayo, nacido en 1920, se educó en un colegio alemán y se ganó la vida como taquígrafo. Cajero, vendedor, contable, funcionario público, periodista y traductor. En 1945, de 1945 a 1975, hizo periodismo en el seminario Marcha, clausurado en esa fecha por la dictadura. Miren, tiempo de dictadura, por eso yo les dije que estos boom, estos latinoamericanos escritores, están en el boom, pero en el tiempo de las dictaduras. Y cuando escribían ellos, siempre iban en sus escritos a hablar lo que no estaba bien, de la manera en que estaban actuando los políticos en sí, la dictadura militar. Y por lo tanto, miren cómo cierran este periódico por lo que se escribía. Es autor de novelas, cuentos, poesías, teatros, ensayos, crítica literaria, crónica humorística, guiones, cinematográficos, letras de canciones. Ha publicado más de 40 libros y ha sido traducido a 18 idiomas. Sus novelas y cuentos fueron adaptados a la radio, la televisión y el cine. Su teatro ha sido representado en más de 10 países. Entonces, fue director del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de América en La Habana y del Departamento de Literatura Latinoamericana en la Facultad de Humanidades en Montevideo. Así que este es un hombre el cual en el tiempo de la dictadura, él escribió en contra de lo que estaba pasando. Y aquí está la lectura, el otro yo. Y vamos a invitar a que nos ayuden con la lectura. Así que les voy a dar la oportunidad a... Vamos a ver, vamos a ver. Hay que me levantar las manos. Déjenme, déjenme ver. Alguien se salió. Creo que hay problemas con internet. Rosa, encienda su cámara. Estoy esperando que encienda su cámara. Recuerde que voy a empezar a sacar el que no encienda su cámara. Ok, Bianca, ayúdanos por favor con la lectura. El primero y el segundo párrafo. Buenos días, Pro. Buenas tardes. Empezamos con el primer párrafo, ¿ya? Ya. El otro yo. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras. Leía historietas. Hacía ruido cuando comía. Se metía los dedos a la nariz. Roncaba en la siesta. Se llamaba Armando Corriente. En todos menos, una cosa. Tenía otro yo. ¿Lo del otro? Sí, son dos, ¿no? Los dos. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada. Se enamoraba de las actrices. Mentía cautelosamente. Se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo. Y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico. Y debido a ello, Armando... ¿Qué? Sí, sí. Armando. No podías... No podías... No podías... No podías... No podías... No podías... Muy bien, Nurka. Ayúdanos con los otros dos. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo. Se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó coincididamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando. Pero enseguida pensó que ahora sí podrá ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reencontra. Ok. John, ayúdanos, por favor, con los dos últimos párrafos. ¿Dónde andas, John? Buenos días, hermana. Buenos días. ¿Dónde se quedó la compañera? Yo no sé, yo te veo moviéndote. Es que estaba tomando mis medicamentos. Estoy con gripe. Ya empezamos. ¿Se quedó por el otro? ¿Dónde está el cursor? ¿Dónde está el cursor? Pepe, no lo encuentro, hermana. Vamos a ponerlo a Anthony para que te ayude, ¿ya? Anthony, ayúdale, por favor. Buenas tardes. Solo llevaba cinco días de luto cuando salió a la calle con el propósito de producir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaba a sus amigos. Eso le llenó de felicidad. Él inmediatamente estalló en risotada. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de animales, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaba pobre Armando y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no pudo más, no tuvo más remedio que dejar de reír. Y al mismo tiempo sintió que, me sintió a la altura del esternón, un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía porque en toda la melancolía se le había llevado el otro yo. Entonces, uno de ellos murió. Bueno, aquí les dejo la actividad y es la siguiente. Elaboro un esquema con los siguientes datos. ¿Qué tipo de narrador? Personajes, tiempo, escenario, trama y el tema. Dos. Escribo el argumento del cuento y mi interpretación. Siguiente. Escribo las situaciones realistas y las fantasías que encuentro en este cuento. Siguiente. Identifico las situaciones inesperadas que aparecen en el cuento y cambian la trama. Escribo las razones por las que una persona termina siendo alguien que no es y sí pasa. Escribo los datos que Armando expone para decir que es un muchacho corriente. Escribo cómo era el otro yo y por qué pienso que se suicidó. Y por último, escribo las razones por las que pienso que Armando insultó a su otro yo. ¿Para cuándo es esto? Para el día martes. El día martes en vivo lo vamos a trabajar. Pero ya usted con tiempo lo va viendo. Va analizándolo y el día martes debe estar listo. Preguntas y hágalas cortitas las respuestas. El día martes interactuamos con respecto a esta lectura. Y algo que les voy a dar, chicos, es el concepto básico de cómo hacer una monografía. Por eso les estoy dando esta lectura, porque vamos a hacer un pequeño preámbulo de lo que es una monografía. Ahora sí, voy a dejar de compartir, porque necesito saber quiénes no tienen temas de exposición. ¿Quiénes no tienen temas de exposición? Doménica Pazur. Maite, hija, te dejo abierto el audio. Te voy a dejar abierto el audio. Ellos me van a dar sus temas y tú me vas a decir sí o no. Doménica, empezamos contigo, hija. Yo todavía no tengo temas. Pero ya tienes que haber elegido, pues, hija, un tema. Elígelo. Maite, ¿puedes leernos los temas así rápidamente? Rapidito para que vayan escuchando, para que no los repitan. Yo le dije que ya debe tener a estas alturas un tema y ya debe haber investigado. Porque es necesario que usted ya tenga listo su tema, investigado y todo lo demás. Yo creo que Maite se salió de la reunión porque no la veo. Ok, déjenme buscar a mí que yo tengo aquí los temas. Que no puedo encender mi teléfono porque me empieza a sonar. Ya les doy los temas. Les leo rápidamente los temas que tengo para que usted no lo pueda repetir. Ok, a ver, vamos a los temas. Ya, atentos a los temas, chicos. Los que tengo aquí. Extranjerismo, teatro su origen, informe su estructura, neologismo, literatura ecuatoriana, complemento circunstancial, tradición oral, texto expositivo, dialecto, literatura contemporánea, primer grupo, Carriel y Malena. Literatura ecuatoriana, Cano y John. Intiago y Yulema tienen literatura europea. Así que estos son los temas que hasta ahorita tienen. Entonces, por favor, no me repitan los temas. Ya escucharon los temas, así que no los repitan. Dime, Valeria. No te escucho, Valeria. Que yo quiero el tema de las jergas. Ya, entonces anotamos a Valeria en las jergas. Ya, entonces no puede tomar jergas porque ya lo tiene. Dime, Arianna. Hermana, yo a eso le doy las palabras. Y yo,czenie, interralar una jergas por whyNeils,